Hola amigos de Youtube y Facebook, este es un tutorial de como ponerle contraseña a tu server SAP Agosto este video para un amigo de Facebook, empecemos, primero, vamos a documentos, luego buscamos mygames, después abrimos la carpeta ALO C, segundo, buscamos la carpeta SAP, luego el archivo init, tercero en svpassword ponemos dos comillas, y dentro de las comillas pones la contraseña yo le pondré ALO, aquí está la prueba de que si sirve. ¡Gracias! ¡Gracias!